Buenos días de sábado, son las 11 y media. Sabéis que los sábados no me pongo alarma. Voy a vaguear un poquito hasta las 12, que me prepare para irme porque tengo que ir a casa de mis papás a echarles una mano con una cosa. 12 y media de la mañana y ese es mi outfit. Sudadera verde, mallas negras y zapatillas negras. Básica donde las haya. Voy a ayudar a mis padres con eso, ya de paso me van a invitar a comer en su casita y nada, nada, vamos a terminar de comer y me voy a volver a casa porque me espera tarde de estudio. Hoy en casita son las 4 y cuarto, ya le he dado de comer a la ratona aquella y he puesto una lavadora. Hoy han dicho en la tele que la luz hoy está más cara que ningún día, pero bueno, es que claro, yo tenía puesto y he entendido que los fines de semana es cuando más barata está la luz. Y efectivamente lo que pasa es que hoy ha pegado un subidón increíble y está más barata ponerla el jueves que hoy. Pero bueno, mi plan de esta tarde pues es editar todo lo que pueda y más porque sigo habiendo subido únicamente 5 blogs más. Voy a subir ahora mismo el blog más número 6 porque ya lo tengo, que lo edité ayer pero no me dio tiempo a subirlo. Así que lo voy a subir, me gustaría subiros hoy otro, el 7, y seguir editando, 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 editando entre hoy y mañana. Porque luego en 3 semanas que no me da tiempo a editar, o sea, grabar es que no es un problema, es tirarme 3 horas editando cada puto blog más. Eso por un lado, luego por otro me tengo que volver a organizar porque literal que no he hecho nada. O sea, llevo el puente, porque era puente, me apetecía descansar y tampoco me apetecía estar todo el día estudiando porque tengo vacaciones, soy profesora, para algo las tengo. Luego, el jueves y el viernes que tuve clase y extraescolares, un caos para poder hacer cosas porque además salimos de fiesta, nos fuimos a ver las luces, bueno. Entonces, nada, me gustaría avanzar, la verdad, cositas de estudiar, porque voy fatal, voy fatal, o sea, lo tengo asumido que voy como el culo. Voy a programar el vídeo del blog más 6 y ahora os cuento qué hago. Bueno, ya he programado el vídeo, lo que pasa es que va un poco lento, entonces sobre las 5, 5 y cuarto, lo he puesto para que se suba cuando acabe y ya está. He estado mirando aquí todas las cositas que tengo que hacer y como esta semana no he hecho nada, pues no he hecho nada de nada. O sea, no he hecho nada de inglés, no he hecho nada de temario, no he hecho nada de programación, no he hecho nada de práctico común, no he hecho absolutamente nada. Entonces, de las cosas que tengo que hacer, voy a ir de lo que menos tengo que hacer a lo que más tengo que hacer. De lo que menos tengo que hacer es de inglés, porque solamente tengo que hacer grammar, vocabulary and reading, así que es lo que voy a hacer. Tengo aquí a esta bicha, que no sé si me va a dejar trabajar demasiado, pero bueno. Así que nada, me voy a poner un poquito con inglés y cuando acabe de hacer esas cositas de inglés, conecto. Tengo aquí a esta bicha. Las cinco y media. Ya he terminado de hacer inglés, lo que he cogido ha sido uno de los libros que tengo y he hecho un tema entero, excepto la parte de listening porque no tengo el CD, la parte de speaking porque no voy a hablar yo sola, y la parte del writing porque la dejo un poco aparte y no hago los ejercicios que vienen como aquí en los libros de writing, sino que yo directamente hago un writing, una composición, según las normas del C1 de Cambridge. Ya me he quitado esas tres cositas. Con respecto al blog más seis, ya está subido, porque lo había programado para en cuanto se termina de subir y pues ya está, son las cinco y media, lleva ya un rato que se ha subido, así que ya lo podéis ver el blog más seis. Ya he editado el blog más siete también porque es muy cortito, grabé súper poquito porque la verdad que no hice gran cosa. Duró menos de seis minutos, así que tenía nueve de vídeo, o sea que prácticamente tenéis todo ahí puesto ya. Y nada, se está renderizando, así que en cuanto se renderice lo subo y yo imagino que para las ocho o nueve os lo pondré para que lo tengáis. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a atender la lavadora, que ya ha terminado, y no sé con qué ponerme, la verdad. Tengo que terminar la unidad dos y me faltan cinco sesiones. Tengo que hacer un supuesto práctico que me ha mandado mi preparadora, que se lo tengo que entregar el viernes cuando tengamos la clase. Tengo un montón de información que me ha mandado mi preparadora, que me toque leer y resumir para ir poco a poco incluyéndola en mi programación. Tengo que contestar las preguntas del tema 14, las preguntas del tema 25, hacer el mapa mental del tema 10 y hacer las preguntas del tema 10 también. Tengo que terminar el apartado de evaluación de la programación y tengo que hacer el cuadro de la unidad 1 y 2, que las tengo casi hechas pero no las tengo metidas en la programación. Tengo que hacer ejercicios de mates, ejercicios de lengua y examen de práctico común. Eso es todo lo que tengo que hacer entre hoy y mañana. Mis ganas son nulas, ya os lo aviso. O sea, no se me pasa este diciembre pero es que no tengo ganas de hacer nada de la oposición, la verdad. Pero bueno, creo que como ya paso mucho tiempo frente al ordenador porque tengo que editar y hoy quiero editar mucho, creo que me voy a tirar más por hacer cositas que no sean de ordenador como los ejercicios de mates, lengua y práctico común, temario y todo eso. Y dejarme para mañana programación IUDIS. Así que nada, me voy a atender la lavadora.